Música 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 Chicos, pues son las 6 Ay, hay un volante aquí ¿Por qué? Está volante Yo lo veo Lo verás ahora Son las 6 De la mañana y Rubén Me va a llevar al aeropuerto Estamos esperando a que llegue Luis Pero como siempre viene tarde Dice que le he chocarrilla Pero ya va a llegar, vamos a San Francisco Hacemos lo que tenemos que hacer Y regresamos a la fiesta de Ashley A ver si este cuerpo aguanta Porque dormí cuatro horas Y pues, ya So... Te vas a perder. Voy a volver hoy, en un par de horas ¿Quién te dio esa fiesta? Yo la compré ¿Brixton? ¿Qué significa? No, 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 no ¿Qué significa? Es una marca, ¿no? Oh ¿Skater? ¿Surfer? Wow ¿Skater? ¿Surfer? Excuse me Um Pero bueno, si voy arreglada ya Me arreglé desde... ¿Sí? ¿Sí? Está ahí Ops No ¿Qué estás haciendo? Es gross Lo maté Lo maté Ahí está, vean Eww 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 Ah, ya voy Voy arreglada ya porque Mi meet and greet es a las 12 del día Mi vuelo sale a las 8 de la mañana Llegamos allá como 9 y media 10 Nos recogen y nos llevan entonces Relativamente no tendría tiempo de arreglarme en otro lado más que en mi casa Así que... Voy arreglada This is the first time I'm glammed at the airport I never do this Me gusta viajar, cómoda Trago ahorita el tacón, el vestido Oh my god Using your sweats Yeah Your comfortable sweats I know Ay me sé, me extraño mis sweats Pues ya nos, ya lo saludé Ya lo saludé Ahora cafecito Andamos en el aeropuerto de... Ontario Luis, ¿estás listo para hacer business el día de hoy? Ya listos Listos, ya se tomó el café Un poquito más despierto Ya se sacó las cejas Y está ready Vamos rumbo a San Francisco como les digo Y regresamos hoy mismo Listos para la fiesta de Ashley y Johnny Porque Chinito está haciendo los drinks No conoces a Chinito Pero ustedes ya conocen a Chinito Porque ya los he llevado a las fiestas de Ashley y Johnny Pero bueno, por lo pronto Miren, es la primera vez que ando en tacón en el aeropuerto Y eso es porque no tengo tiempo para arreglarme En Generation Beauty Tengo que ir lista Estoy lista desde las... Como seis de la mañana Y el meet and greet es a las doce O sea que... Vamos a ver si me dura el make up todo el día Salud con cafecito Chicos, pues ya llegamos Oh, eso es bueno A ver... Oh, sí ¿La gente le gustó? Oh, sí Si les gustó mi video de... De intenta no llorar Les voy a hacer más Ya llegamos a San Francisco Estoy lista para ver a mis Barbies en Generation Beauty ¡Woohoo! Esa cosa está como para brincolín Brinca Vean... Dije yo que para no caminar tanto Pero... Bueno... Ahí vamos, ahí vamos Ay... Se nos cae la cámara ¿Voy despeinado? No... No tanto Quiero tener mi pelo largo otra vez Así de largo Oh, ya se va a acabar Yo ahorita voy a azotar como rana A ver... ¡Woo! ¡Woo! Pues ya llegamos a Generation Beauty en San Francisco Y como pueden ver Ya hay una fila súper larga de gente Así que vamos a ver como nos va el día de hoy En San Francisco el día está un poquito... Así como que frío No muy frío Tal vez más tarde se ponga un poquito caliente Todavía es temprano Son como las 10 de la mañana Así que vamos a ver como nos trata el día de hoy San Francisco Oh, hay una pixi ahí Ahí veo a una pixi Ahí veo a una pixi ahí 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 Vamos a buscar unidad Vamos a buscar unidad ¿Aquí? Ok, aquí Me den las patas This way ¿Aca? Ay, me duele la panza Esto me duele Vámonos, vámonos Vean el avioncito chiquitito Que nos toca de aquí de San Francisco A Ontario, super chiquito Adiós Adiós, let's go ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.